Yo tenía tu misma edad cuando en un viaje de negocios conocí a Emilio Quiroga. Era un empresario de Gijón y bueno, tuvimos una aventura. ¿Y te quedaste embarazada? Sí, me quedé embarazada y te puedes imaginar que fue un shock. La siguiente vez que nos vimos yo se lo conté todo, pero no le di opción a que se hiciera cargo de ti. ¿Por qué? De hecho rompí mi relación con él pues porque era un mujeriego y no me fiaba de él. Bueno, tampoco le diste muchas otras opciones. Estaba comprometido, caridad, y su familia no lo hubiera aceptado jamás. Así que decidí criarte yo sola. ¿Y cómo evitaste las habladurías? Pues con la ayuda de papá y mamá y la complicidad de la chica del servicio. Hicimos creer que ella era la que se había quedado embarazada y Amparo y yo desaparecimos en el momento oportuno. Vamos, que estuvisteis fuera todo el embarazo. Pues prácticamente, era un sacrificio necesario. Cuando volvimos contigo, dijimos que eras hija de la chica del servicio que no había podido hacerse cargo de ti. Es que no me puedo creer que esto no haya salido a la luz antes. Pues porque solo lo sabían muy pocos. Fíjate, no lo sabía ni Abel. En ese tiempo él estaba estudiando en Madrid y siempre había una excusa para que no me viera. O sea que Emma tampoco sabe la verdad. No. Para Emma era su tía. Y para Abel su hermana. Adoptiva, pero su hermana. Vamos, que para ellos mi vida es una doble mentira. No es una mentira, caridad. El amor que todos sienten por ti no es mentira, el que sentimos todos. Eso no sirve para aplacar la rabia que tengo dentro, socorro. Yo entiendo cómo te sientes, caridad. Pero quiero que pienses que yo, ya sea como madre o como hermana, siempre he estado a tu lado. Nunca te ha faltado nada, no te he fallado nunca. Claro que me has fallado, socorro. Por tu culpa no conocí a mi padre. Créeme que ese hombre no hubiera sido un buen padre. Y tampoco un buen marido, era muy egoísta. Si tan egoísta era porque me ha dejado una casa en herencia en Valencia. Pues no lo sé, lo habrá hecho para limpiar su mala conciencia. Mira, socorro, yo no quiero una casa. Yo quería haber conocido a mi padre. Y eso es algo que no voy a poder hacer porque tú me has jodido. Socorro. Caridad, por Dios, ven aquí. Por favor, espérate. No. Déjame que te explique. Ya me has explicado todo lo que me tenías que explicar, socorro. Y ya he aguantado más de lo que debería.